¿Creyó ser muy astuta? Con sus palabras robadas. Somos los Ikoraks. Navegamos en la oscuridad. Al lado de nosotros, ustedes tan solo son un niño llorón. Si eres lo mejor que tu planeta puede ofrecer como campeón, entonces tu mundo será destripado. Y tu gente será esclavizada. Esperen, hablo nuestro idioma. Habla nuestra lengua. Habla nuestro idioma. Nunca ensuciaría mi lengua con su primitiva bilis. Pero ese es nuestro idioma. Sí, sí es español. Definitivamente lo es. ¡Sólo hablo, Ikoraks! Pero yo lo entiendo. Lo que significa que está siendo traducido. Lo que significa que... ¿Me extrañaste? ¡Fuera! No, no lo voy a hacer. ¿Cómo te atreves? Ya no vas a jugar más. Y tú, dame un momento. Estoy ocupado. ¡Mickey! ¡Hola! ¿Qué tal? Y Harriet Jones, primera ministra de Flight of North. ¡Maldición! ¿Esa está tu nueva vida? ¿Té fue todo lo que necesité? Una buena taza de té. Exactamente lo que necesitaba para curar la sinapsis. Ahora, lo primero es lo primero. Sea honesta. ¿Cómo me veo? Diferente. ¿Diferente bien o diferente mal? Solo diferente. ¿Me volví pelirrojo? No, solo algo... café. Ah, quería ser pelirrojo. Nunca había sido pelirrojo. Y tú, Ross Tyler, para lo que serviste, te rendiste. Eso fue grosero. ¿Soy la persona que soy ahora? ¿Soy grosero? ¿Grosero más no pelirrojo? Lo lamento. ¿Pero quién es? Soy el doctor. Es el doctor. ¿Pero qué le pasó a mi doctor? ¿Es como un título? ¿Se pasa al siguiente? Soy él. El mismo hombre. Con un rostro diferente. Bueno, todo es nuevo. Pero no puedes. Harriet Jones. Estuvimos atrapados en la calle Darwin. Y lo que te asustó no fueron los alienígenas. Ni la guerra. Fue pensar que tu madre estaba sola. Ah, por Dios. ¿Ganaste las elecciones? Por una arrolladora mayoría. Si se me permite interrumpir. Sí, lo lamento. Hola. ¿Quién exactamente es usted? Esa es la cuestión. ¡Exigo saber quién es! ¡No lo sé! Verá, esa es la cosa. Soy el doctor, pero más allá de eso, literalmente no sé quién soy. Nada de esto ha sido probado. ¿Le parezco divertido? ¿Sarcástico? Sexy. Sexy.